pero que muy bien aquí en un gameplay más contra envidia a ver si la logramos vencer ahora y lo esquive eso se trata todo simplemente esquivar en el momento justo ok pero igual no tenía mucho campo tenía que saltar ahí pero bueno ya voy mal vamos a ver si aprovechó un poco más de tiempo creo que aún aguantó un ataque más para no desperdiciar la vida totalmente pero pues bueno la idea no era tener que utilizar una ya pero bueno tengo cuatro vidas no cuatro pociones para llegar a la vida como quieran llamarle mejor lo utilice porque siento que y desperdiciado tras de eso por querer hacer ese ataque desperdicié una vía una vida la vía y también pero bueno no hagan esas cosas siempre estén concentrados para activar él ese poder que hice que apretar l1 y el re uno al mismo tiempo pero claro no puedes esquivar ni nada entonces tienes como que hacerlo demasiado rápido para que ningún ataque te de y por eso finalmente terminó no 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 Uy Toma Uy, casi, casi, gente, casi, casi Casi Pero bueno, listo Ven a cogerlo ¡Eso me pertenece! ¡No! 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 Señora No pretendo molestar Pero no se supone que quieras atrapar a Eglise Lo hice ¿Ves? ¡No! 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 Este talismán Es un recipiente Envidia no ha usado para contener las energías del resto de los 7 Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas Si me permites, hay un... bueno, una especie de orgullo que proviene del talismán Mi idea es que uno de los 7 está cerca, lo sé Eres tan sabia, señora, eres todo lo que el Consejo prometió Empieza a gustarme a escuchar tu voz, vigilante Bueno, ahí tienen el talismán del pecado Pues ahí van a estar todos los pecados capitales Los 7 pecados capitales van a estar encerrados acá, en este talismán Y ahí pueden leer